hola qué tal buenos días vamos a trabajar con este perrito de nombre poncho ya está poniéndose obediente es un perrito que me costó muchísimo trabajo para que él entrara en este ritmo de trabajo trabajamos con él horas extras porque es un perrito que ya tiene va a cumplir un año y nunca él estuvo libre nunca tuvo disciplina nunca hizo algo nunca le condicionaron la comida y empezamos con como les comento empezamos con los cachorros cuando tienen tres meses de cero cuando tienen ya más tiempo de menos algo este yo creo fue de menos 20 algo así por decir algo por poner un ejemplo el día de hoy mi hijo tiene una una potranquita y anda de aquel lado anda pastando salió poncho la vio y se le fue encima yo estaba yo aquí le silbé y le dije junto y el perro vino pero sí dejó este dejó lo que iba a hacer por venir a trabajar de eso se trata acudir al llamado para esas circunstancias sirve mucho acudir al llamado porque él va a ser algo indebido le silban y el perro se conecta rápido con el manejador él está aprendiendo a hacer luring con el cuerpo el luring con el cuerpo es que él se posicione sin que yo le tenga que hacer luring con la mano seguimiento que él siga el cuerpo y no siga la mano ahí sigue la mano pero tiene que aprender a seguir el cuerpo y nos apoyamos con la mano entonces en este nivel yo lo que le estoy enseñando es que él siga al cuerpo si yo me muevo él tiene que moverse no se mueve bueno pues ya lo lo hago con la mano pero primero me muevo ahí ya lo hizo muy bien ahí ya lo hizo muy bien muy bien muy bien muy bien junto muy bien junto muy bien muy bien pareciera excesivo este trabajo pero créanme que no créanme que este trabajo aunque quede establecido ya en su comportamiento creamos un patrón de comportamiento con él de que si yo me muevo él se mueve y yo me muevo él se mueve si yo me muevo él se mueve ya ese es un poquito en un patrón de comportamiento él ya tiene eso establecido pero en situaciones ya con con presión hablamos de que si hay gente aquí o si está en un lugar nuevo es difícil que lo haga este nivel a dos meses de adiestramiento de obediencia es difícil trabajamos la obediencia a este nivel y en los perros que son perros de guardia y protección trabajamos obediencia ya bajo presión que es obediencia bajo presión que esté el figurín presente o que estén las pelotas presentes ese trabajo lo estamos haciendo con lucas en en las membresías de de avanzados y créanme que yo trabajo con lucas y se le olvida todo esto que estamos trabajando ahorita estaba yo viendo las competencias de rim francés el día de ayer en en internet y también los perros no lo hacen ya con bajo presión bajo competencia ya a un nivel de dos años de adiestramiento y los perros fallan en en esto que estamos haciendo ahorita de que sigan al cuerpo de que estén presentes de que estén bien con atención al manejado pareciera que es un repetitivo y mucho trabajo estamos haciendo aquí pero créanme que no vamos a grabar tres minutos y parece que ya son no ya son cinco minutos trato de grabar lo menos posible porque luego hay que subirlos a internet y también nuestra velocidad no es mucha y tardamos algo de tiempo y tenemos mucho trabajo vamos a seguir trabajando con poncho